Dímelo ñesco ¿Cállate tuyo? ¿Ella queda? ¿Cómo te dice? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo te dice? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Yo abrí el tipo en la vida, baby A huevo, cabrón A huevo, cabrón Conozco la calle Las palabras se están queman Muchos te traicionan Por billetes y una falda Dicen ser reales Pero yo sé su identidad No confío a nadie Hoy en día hay mucha maná Te quieren ver bien, pero no mejor La envidia los ataca porque saben Que le meto cabrón, duro como lebrón Nunca fue mi intención, no me llamen pues Ahora solo apuesta por mí No quiero a falsos profesas haciendo sombras Lo prefiero lejos de aquí Me importa poco si se unen en mi contra Y al final de cuentas Fui yo quien hizo los palos Por lo que compraron casa Ya no pagan renta Ya mi talento no está en venta Cuando yo por la calle Las palabras se están queman Muchos te traicionan Por billetes y una falda Dicen ser reales Pero yo sé su identidad No confío a nadie Hoy en día hay mucha maná No quiero que nadie me regale nada No pido favores, solo lealtas Me cansé de puerco y de falsedad Pa' lo que falla no hay oportunidad Pero sin embargo deseo Que Diosito lo llene de bendiciones Busca diferencias de ustedes A mí nadie me tiene que escribir canciones Conozco la calle Las palabras se están de más Muchos te traicionan Por billetes y una falda Dicen ser reales Pero yo sé su identidad No confío a nadie Hoy en día hay mucha maná Real G for Life, baby Distinto y diferente como siempre J.C. Caro Detona la guitarra Hazla llorar Sinfónico Forever Rápido 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 ¡Gracias!